quien no te valoró se obsesionará contigo las tres acciones que más duelen a quien no supo valorarte hoy vamos a hablar de valía de valía personal pero a través del conocimiento espiritual que nos hace libres y vamos a comprender por qué no debemos de depender de personas de cosas para ser felices es un entrenamiento de puro empoderamiento personal vamos a ser seres humanos independientes autosuficientes esto no le gusta a este sistema en el que vivimos pero nosotros sabemos que ese es el verdadero camino de la evolución como almas que somos en consciencia y por supuesto sin renunciar a nada material aprendiendo y disfrutando de este mundo físico vamos a aprender y vamos a ser mejores personas mejorando nuestras relaciones personales nuestra economía a través del propósito laboral y por supuesto nuestra salud física y mental así que es un entrenamiento de puro poder personal quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis carre autor de las dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega el sistema de creencias basado en la verdadera espiritualidad que ya transforma la vida de miles de personas alrededor de todo el planeta ahora sí comenzamos antes de hacerlo te pido que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones pero solamente si el contenido que estoy compartiendo contigo cada día de verdad te está ayudando si es así suscríbete así no te vas a perder ningún entrenamiento porque entrenamos todos los días sin falta ahora vamos a hablar quien no te valoró se obsesionará contigo vamos a entender qué quiere decir esto bueno quien no nos valora realmente no merece nuestro amor ni merece estar en nuestra vida quien nos hace daño en algún momento no merece que los que lo amemos pero muchas veces no nos damos cuenta y seguimos queriendo estar con alguien que nos está haciendo daño porque sucede bueno viene por la necesidad o por la falta de afecto la baja autoestima vamos mendigando ese amor que ya hemos dicho en muchos entrenamientos que el amor no se debe de pedir no se debe de mendigar ni de reclamar el amor se da de todo corazón y lo da quien está predispuesto a darlo y sin esperar nada a cambio ese es el amor verdadero el amor que no está siendo dado para recibir algo a cambio así que es muy importante merecemos a la persona ideal a nuestro lado pero yo siempre digo que para que llegue esa persona ideal a nuestro lado o esas personas en plural nosotros primero tenemos que convertirnos en nuestra mejor compañía en la persona ideal para nosotros mismos porque atraemos a nuestra vida por vibración atraemos lo que somos así que primero tenemos que ser nosotros esa persona ideal ser una persona que pues que no quiere hacer daño a nadie que respeta las opiniones de las demás personas y sobre todo que acepta a las demás personas tal y como son porque ese es el amor verdadero la aceptación en liberar a la otra persona dejarla respirar no atarla y dejar que sea tal y como ella es quien pretende cambiar a alguna persona no la está amando de verdad quien pretende que una persona haga lo que él o ella quiere que haga no está amando de verdad esa persona esto es muy importante y nosotros los seres humanos pues no podemos controlar lo que cada persona va a hacer lo que cada persona va a decidir lo único que podemos controlar es a nosotros mismos así que tenemos que aprender a aceptar también a las personas que dejan de amarnos en un momento determinado o que ya no ya no son compatibles a nivel energético con nosotros y acaban separándose no pasa nada al final todo es un aprendizaje en esta vida muy importante tenemos que sobre todo saber poner límites a las personas que no nos están respetando que no nos están valorando ahí es donde entra nuestro amor propio yo siempre digo que el amor propio es el inicio del amor incondicional hacia los demás si no nos amamos bien a nosotros mismos no podemos amar bien a los demás y poner límites a las personas que nos someten que se aprovechan de nosotros que nos mienten o que no nos valoran como merecemos eso es amor eso es amor tenemos que aprender a decir que no cuando realmente no queremos hacer algo así que tratar de complacer a las demás personas es no no tiene nada que ver con el amor es una vibración de miedo y dejarte llevar por lo que opinen las demás personas de tu vida y de lo que estás haciendo también es una vibración de miedo por eso tenemos que quitarle importancia a lo que opinen las demás personas de nuestra vida también te digo continuamente que el mejor filtro para crear un entorno saludable alrededor tuyo en cuanto a lo que son las relaciones es ser auténtico porque cuando nosotros somos nosotros mismos ahí es donde vamos a ver qué personas se quedan a nuestro lado nos aceptan y qué personas no lo aceptan y por lo tanto no nos amaban y se van a acabar alejando así que si no nos valoran nosotros tenemos que hacernos valer y vamos a hablar ahora de la valía vamos a hablar de la aceptación y vamos a comprender también qué debemos de hacer cuando una persona no nos valora cuál es nuestra mayor valía como seres humanos pues la que nos damos a nosotros mismos pero a través de nuestros principios y valores no tiene nada que ver con lo material nos han hecho creer que valemos lo que tenemos que valemos lo que hemos conseguido y no es así nosotros valemos los principios y valores que desarrollamos a nivel espiritual es decir tener buen corazón ser personas generosas no querer hacer daño a nadie la honestidad la sinceridad la transparencia la confianza eso es esos son los valores y esos valores tienen que ser innegociables no debemos de dejarnos comprar por nada material privilegios o cualquier otra cosa que suponga poner en riesgo nuestros valores espirituales esa es nuestra verdadera valía así que esto es muy importante y si esperamos que sean otros los que nos valoren al final vamos a acabar siendo esclavos de todas esas personas que estamos esperando que nos valoren somos nosotros los que nos tenemos que valorar esto es muy importante yo siempre digo también que el mundo te valora si tú te valoras primero el mundo te respetas si tú te respetas primero es un orden que siempre funciona de la misma manera y cuando vamos por la vida con necesidad sintiendo una necesidad de que alguien nos ame las cosas no van a salir bien porque la necesidad vuelve a ser otra vibración de miedo cuando una persona vibra en miedo atrae situaciones experiencias que confirman su propio miedo por eso aparecen personas que puede que nos utilicen que sean manipuladores emocionales narcisistas egoístas por eso no podemos ir con la necesidad por la vida el mundo rechaza a las personas que van con la necesidad muy importante aunque la estés experimentando de verdad tienes que no se tiene que notar así así de claro es importantísimo que entiendas esto a partir de ahí respétate respétate acéptate ese es el amor incondicional acéptate perdónate todos los errores que cometes todo lo que a veces no haces bien porque nos pasa a todos y eso es lo que vas a empezar a vibrar esa va a ser tu nueva vibración valórate que no necesitas nada más que valorarte a ti mismo a ti misma para iniciar tu mejor vida en este mundo y sobre todo no dependas emocionalmente de nadie cuanto menos dependamos pero ya no solamente a nivel emocional económico emocional de ninguna forma cuanto menos dependamos mucho más felices mucho mejores personas vamos a ser porque la dependencia es otra vibración de miedo así que cuáles son las tres acciones en este caso que van a hacer que le duela a quien no nos valoró pues sobre todo la indiferencia seamos personas que no caemos involucradas en el conflicto en la discusión cuando alguien no nos está valorando eso no tiene sentido no pidas explicaciones no pidas a alguien que te ame nunca va a funcionar lo mejor es la indiferencia seguir nuestro camino tratar de que no bajen nuestra vibración y hay alguna cosa que me encanta que es el éxito masivo como decía mark twain la mejor venganza es un éxito masivo ten éxito en tu vida eso es lo mejor que puedes hacer por ti y también por el mundo ten éxito a todos los niveles es un gesto de generosidad generosidad éxito personal significa ser una persona generosa con el mundo quiero que quede esto muy claro porque ha habido mucha confusión tenemos muchas creencias limitantes con el éxito en cualquier tipo éxito financiero éxito material éxito en las relaciones ten éxito porque eso es lo mejor que puedes aportar al mundo y sobre todo empodérate hazte una persona a ti misma date cuenta que tú puedes lograr todo lo que te propongas los recursos que necesitas para ser feliz lo puedes hacer por ti mismo deja de depender de ningún sistema y de nada ni de nadie así que esto es muy importante elimina los intermediarios que nos han hecho creer que necesitábamos como las religiones los dioses los políticos los científicos cualquier cosa tú tienes que ser tu propio científico de tu vida prueba y error comprueba autoconócete vas a saber mejor que nadie lo que te gusta y lo que no lo que te hace feliz y lo que no nadie te lo tiene que decir nadie te tiene que decir dónde está la felicidad tú sabes dónde está tu felicidad así que vive una vida increíble esto es muy importante sé tu mejor compañía porque eres la persona con la que vas a estar más tiempo durante toda tu vida y no mendigues amor no muestres necesidad si no quieres experimentar el rechazo de este mundo estas son las mejores recomendaciones que puedo aportarte en este entrenamiento espero que te haya inspirado suscríbete a mi canal en youtube porque mañana vengo con más contenido vente a mi lista de correo porque vas a recibir un email cada día que va a elevar tu vibración y va a reprogramar tu mente al positivo llevamos muchísimos años con un programa mental negativo así que me he propuesto enviar un email a todos mis suscriptores y voy a lanzar un contenido exclusivo que no voy a compartir ni en vídeo ni en ninguna otra plataforma así que si quieres dar pasos más profundos vente a mi lista de suscripción debajo del vídeo tienes un enlace y allí vas a recibir los emails mágicos y también puedes entrenar junto a mí el programa que tienes disponible a través de mis dos sagas eres alfa y omega la disidencia de los despiertos el sistema de creencias basado en la verdadera espiritualidad la puedes adquirir las dos sagas que son complementarias que te recomiendo que estudies que apliques a tu vida la puedes adquirir a través de mi página web debajo del vídeo tienes un enlace te las voy a enviar estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar junto a mí la mentoría privada vamos a estar juntos entrenando en base a los objetivos concretos que tú tengas son mentorías personalizadas salir de cualquier estado emocional negativo como el estrés la ansiedad o la depresión romper con todas las creencias limitantes todos los miedos mentales que te están impidiendo vivir tu mejor vida lograr tu propósito a nivel profesional mejorar tu salud física y mental mejorar tus relaciones y generar un entorno armónico alrededor todo lo entrenamos dentro de la mentoría privada y ahora también una novedad estoy enseñando cómo crear una marca personal exactamente igual que lo que yo hago sólida consistente exitosa un negocio 100% digital como creador creadora de contenido con todo lo que sería la gama de productos servicios que puedes crear se puede vivir muy bien y donde tú quieras a través de este nuevo negocio que realmente te puede llevar a vivir de tu propósito de vida yo lo he logrado ahora estoy enseñando la mentalidad la estrategia es una gran opción debajo del vídeo puede revisar todas las opciones que tienes disponibles en mi página web también puedes venirte a mi escuela donde hago una masterclass en directo con sesiones de preguntas y respuestas con todos los alumnos en un contenido exclusivo también que solamente comparto allí y también tienes mis formaciones 100% online dentro de la página web una de ellas se llama hackeando las emociones negativas la mejor autor la mejor herramienta de autogestión emocional que existe y la otra hackeando el sistema de control matriz esto es para los buscadores de la verdad pero es un contenido que va a hacer que generes realidad propia la que tú quieres que vivas una vida mucho mejor que la que están viviendo la mayoría de las personas que siguen todavía con la atención puesta en los medios de comunicación masivos en el miedo y en la negatividad estas son las opciones revisa todo pero mañana nos vemos con un nuevo entrenamiento que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma